y buenas que tal gente estamos en un nuevo vídeo de kenshin impact yo soy cristian gamer bueno estamos en photoshop otra vez el mismo chiste bueno vamos a explicar lo que es el mapa 2 que es el x 1.2 este mapa también es muy sencillo muy fácil más aparte que aquí hay en esta zona a ver déjame la apunto déjame la pongo esta zona aquí hay un cubo bueno bueno vamos a ver ya sabemos que el negro es nuestro portal los blancos pues son los portales de los enemigos y pues cada color corresponde a cada elemento yo aquí 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 sinceramente y aquí casi nunca pasan del puente pero hay en un nivel donde si pasan del puente pero ese es que creo que el nivel 3 este mapa puede salir creo que el nivel 2 y al nivel 3 en el mapa del nivel 2 es muy sencillo son cuatro rondas en el mapa de nivel 3 pero que sigue siendo este si vuelve a salir pero son cinco rondas y la quinta ronda son puros jefes grandes son los los jefes que salen en espina dragón el jetty y el otro el robot no como se llama que está muy 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 extremadamente grande que se le tienen que romper las piernas bueno esos dos vamos a explicar yo suelo empezar obviamente con dos electro más aparte en medio lo que es el bufo este que nos otorga el mecanismo para obtener más puntos y encima podemos bueno atrás podemos poner lo que son los hidros porque pues vamos a hacer una reacción muy muy bonita más aparte suelo poner los electro aquí en las esquinas que son lo más al final que los pondría son estos dos y este ya es un cuadro de la muerte literalmente mono que entre no no pasa no pasa y si por algo nos llegasen a pasar aquí tenemos los dos de fuego los dos de fuego tienen muy muy buen alcance están puestos así para qué para que ataquen en línea recta porque se atacan en lo que es diagonales y todo eso suelen fallar entonces vamos más vamos mejor a línea recta con los de fuego entonces ya si pasan pues tenemos los de fuego y que los van a rematar obviamente acá tenemos otro otro cuadrito de la muerte pero no van a pasar entonces una vez explicado esto ya saben vamos a ir a genshin impact para que lo vean vamos a salir del área mecánica porque estaba grabando el otro vídeo y déjenme cambiar la escena ya cambió la escena ok está cargando y vamos a entrar a lo que es el área mecánica de nivel 2 vamos aquí aparece la mecánica quiero jugar una partida si vamos a poner el mapa de nivel 2 ponemos un mapa de nivel 2 y vamos a empezar como ven yo no cambio los monos porque literalmente no es necesario si tú tienes a klee a jen utilízalos porque son personajes muy útiles en este tipo de eventos con jen puedes empujar todos aquí y se mueren puedes empujarlos también con klee más aparte de con klee aquí puedes aventar sus bombitas y intenta que siempre caigan aquí para que pues para hacer un combo que siempre que entren aquí mueran entonces vamos a hacer lo que ya había dicho vamos a poner los dos de electro ponemos los dos de electro ya no tenemos dinero y vamos a comenzar la partida voy a intentar comenzar la partida desde antes para que no me esté tardando como ven ese mob que viene muy rápido no no aguanto nada vamos a poner el de puntos extra para que nos den puntos extra siempre que entren a este círculo y bueno sinceramente creo que no van a pasar es muy importante ojo se me olvidó recalcar que aquí hay que subir los mecanismos ya estamos en el nivel 2 son nivel 27 ya son más complicados con mecanismos de nivel 1 no vas a poder pasarlo o vas a batallar bastante o vas a tener que ayudar bastante entonces trata de subir tus mecanismos trata de subir los que a ti te gusten yo no te voy a decir cuál es mejor ni nada bueno si te voy a decir cuál es mejor para mí los de electro son los mejores junto con los de hielo pero ojo puedes subir los de fuego porque los de fuego tienen mucho mucho daño los de agua también pueden incapacitar haciendo burbujas también tienen mucho daño pero pues obviamente utilizar los que a ti más te gusten y ya verdad vamos a ir a buscar algo aquí no queremos esto lo impredecible porque saben que tiene contra bufos y vamos a ver el ataque de luz pero aumenta en un 50% bueno me parece bien porque no es tan caro y bueno van a ver que van a servir bastante ahora vamos a poner lo que es el el de hielo en mi inicio la partida vamos a ponerlo acá porque acá no tengo el lugar y eso es ver se pueden que pasen porque son muy muy rápidos y a veces no llega a cargar lo que es el ataque ese del electro pero como ven ya están saliendo de este otro lado y salen también de este lado como ven ahí va para allá les digo que hay monos que que si pasan porque pues son muy muy rápidos nos puede pasar aunque sea de nivel alto pero una vez ya completó esto o sea ya completó una vez todo este este cuadrado sinceramente no va a pasar nadie vamos a poner el otro el de agua se quedó parado y vamos a poner el otro bueno vamos a hablar un poquito de algo aparte este evento está teniendo varios bugs hay personas que ni siquiera los deja jugar el evento no sé por qué la verdad hay personas que no los dejan iniciar el evento no se desesperen porque creo que ya ha habido varios reportes más aparte también dentro de del evento a veces hay bugs como ven esa es la burbuja que sea quien capacita hay bugs también de repente donde los los mecanismos no atacan me ha pasado que los mecanismos se quedan ahí como si nada y no atacan y se me pasan todos los mobs como si nada no sé por qué la verdad es un bug que ha pasado pero la verdad no más tienes que salir del evento y volver a entrar a otro pero pues una es una mala experiencia verdad se podría decir vamos a que termine de matar a este y ya ok vamos a agarrar en la siguiente ronda no vale quiero puntos extra quiero puntos extra porque pues quiero acabar lo más rápido posible de poner todo esto vamos a poner este de agua vamos a iniciar la partida una vez como ven aquí está el otro vamos a poner el de piro como ya les había dicho y aquí se me hace que ya no van a llegar aquí esto lo podemos sustituir por otro de piro está muy bien como les decía todos estos hay que ponerlos en línea recta vamos a poner aquí lo que es aquí puede ser el de agua o ah caray aquí puede ser el de agua o el de hielo el que ustedes quieran en cualquier lugar no sé por qué me dieron unas protogemas pero gracias no la verdad no es porque me dieron protogemas pero wow bueno vamos a darle aquí vamos a poner este y bueno ya la verdad siento ya es muy es demasiado 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 poder ponemos el otro y va a faltar uno más pero pues ya como ven ya están los mobs muy 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 muertos les digo que cuando acabas ese ese cuadrado de la muerte sinceramente no pasa nadie 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 y si llega a pasar creo que los que pasan son los grandes pero llegan hasta aquí y aquí es donde mueren o sea simplemente no te van a no te van a pasar construimos este otro y nos queda uno creo que es el de fuego vamos a ponerlo de una vez para que ya vean todo todo el poder bueno vamos a repasar en línea tenemos tres de fuego cruzados tenemos dos de hielo y dos de agua acá tenemos dos de agua enfrente uno de puntos extra porque aquí es donde se hace todo toda la bolita tenemos dos de electro que los dos de electro tienen muy buen daño y los dos de hielo los de hielo creo que te ralentizan y también pueden congelar pero siempre y cuando está con efecto de agua entonces no va a aplicar tanto de efecto de congelación pero pues van a estar haciendo daño constante ya que también hacen un buen de daño ya nada más falta que pasen estos y se acaba la ronda una vez acaba la ronda para que vean todo el poder que trae estamos a seleccionar este el otro no lo había agarrado porque tal vez pensé que se me pasaba alguien pero no creo la verdad vamos a iniciarlo ese es un handicap donde van a salir mobs se supone grandes que puede ser ese supongo y ahorita van a ver van a llegar a pasar pero pues ya aquí ya ya la verdad como no pasaron pero si les llegan a pasar y están en el puente pueden clicar que también este este mecanismo cuesta muy poco 40 puntos yo tengo guineas puntos ahorita extra y lo que hace este mecanismo es que cierra el puente y pues los deja ahí atorados o creo que los tumba también y se vuelve a poner entonces como ven es muy sencillo con esta configuración que yo hice y puse esta configuración lo he hecho en mis dos cuentas sinceramente es muy buena pruébenla si no han hecho este evento es muy buena y nada más entonces ya nada más quedan dos monstruos y vamos a esperar a que lleguen para despedir el vídeo bueno ya llegaron espero y este vídeo les haya gustado fiches al máximo espero les haya gustado y nos vemos en la próxima ¡Gracias!